Ante las quejas de algunos ganaderos que han sido víctimas de la Vigeato, la Fiscalía Seccional Cesar informa que virtual y telefónicamente pueden denunciar estos hechos. La Fiscalía frente a la Vigeato ha actuado con contundencia en este año 2022, pues se ha desarticulado una importante banda conocida como Los Leopardos, donde fueron capturadas más de 25 personas. Recientemente, de acuerdo al direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, dimos con la captura de uno de los máximos integrantes de esta banda, Los Leopardos, un sujeto que responde al álice de John Pindule y que venía ejercitando esta actividad en municipios como La Paz y San Diego. Ya fue judicializado, fue cobijado con una medida de aseguramiento y también nos iremos a juicio con otros casos que han aparecido donde tenemos evidencia de que este sujeto también tuvo una participación activa. Es un fenómeno que nos preocupa, un fenómeno muy complejo de investigar porque lastimosamente cuando el hecho tiene ocurrencia no existe ninguna evidencia, no hay testigos, nadie observa nada, simplemente se encuentra lastimosamente el ganado despellejado o incluso se han robado las carnes y la prueba que se recopila en ese momento es casi que nula porque ocurren sitios despoblados, en sitios solitarios donde no hay cámara, como lo indicaba no hay testigo y eso dificulta que la fiscalía pueda rápidamente dar el resultado. Lastimosamente se crean muchos rumores de quienes participan en esta actividad, pero nosotros no podemos actuar sobre rumores porque los jueces penales del circuito requieren contundencia para poder, entre otras cosas, despedir una orden de captura o cobijar a una persona con medida seguramente. A los ganaderos el mensaje es seguir denunciando porque estas denuncias nos dan a nosotros la posibilidad de armar unos casos con mucha más solidez de los que ya tenemos y por supuesto actuar con mayor contundencia. Por eso la invitación es recurrir a los canales virtuales que tenemos, la línea 122, donde fácilmente de manera telefónica pueden hacer sus denuncias, recurrir a la página a denunciar que se comparte con la policía y en la cual también pueden de una forma muy fácil y accesible brindar la información frente a hechos delictivos que puedan estar padeciendo. Igualmente los correos electrónicos que tenemos en la dirección seccional están habilitados para recibir denuncias y la sala de denuncias que no solo tenemos en Valledupar sino también en cada uno de los sitios donde tenemos sede de la fiscalía allí también pueden concurrir y hacer la pertinente denuncia para obtener la información que nos permita activar el caso y judicializar a los responsables de este fenómeno delictivo tan complejo. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 7A-69